¿Qué tal? Buenos días compañeros. Efectivamente, sí estamos acompañados del doctor Ángel María Manrique, defensor del pueblo Arequipa, que en cumplimiento de lo que él había anunciado ya han llegado con un equipo especial a lo que es el distrito de Coca Chacra. Doctor Ángel, bienvenido, exitosa a Perú. Cuéntanos, ¿Cuál va a ser el papel de la defensoría aquí en Coca Chacra? Como defensoría del pueblo hemos sostenido diferentes reuniones la semana pasada con los dirigentes, con las autoridades, con la Policía Nacional, invocando a que la marcha se lleve de manera pacífica, que no se exponga ninguna persona a una situación de riesgo o peligro, porque más allá de cualquier proyecto tenemos que proteger la vida de las personas. Lamentablemente tenemos antecedentes trágicos que han ocurrido en vez pasada y hemos invocado a todas las autoridades a que eso no se vuelva a repetir. ¿Qué va a pasar si se haga un accidente de este tipo? No, confiamos que no en la medida de que los dirigentes se han comprometido con la defensoría del pueblo a tener, desarrollar esta marcha de manera pacífica. También existe el compromiso de la Policía Nacional en cumplir con todos sus protocolos de intervención. Recordemos que la Policía Nacional cumple una labor fundamental de protección de derechos de todas las personas. La Policía por sí solo no resuelve el conflicto, ni es parte de este conflicto. La Policía cumple su deber de garantizar el derecho de todas las personas y confiamos que se va a cumplir esa responsabilidad. En tu caso, doctor, yo lo he visto conversando con algunos manifestantes. ¿Cuál es la invocación que usted les está haciendo? No, nosotros siempre tenemos un contacto directo con el ciudadano, escuchamos sus pedidos, sus quejas. Obviamente recogemos que les existe mucha desconfianza y desinformación sobre este caso. Y también es nuestra responsabilidad invocar a que no se genere ningún acto de violencia, ni que pudiera atentar contra la interés de ninguna persona. Bueno, son declaraciones del defensor del pueblo de Arequipa, el doctor Ángel María Manrique, que se ha hecho presente a la zona, él nos ha indicado que se van a quedar en promedio toda la semana este equipo, o si de ser necesario hasta que se resuelva este esta problemática, este conflicto que se está dando en el distrito de Coca Chacra. Es la información, compañeros, adelante ustedes en estudios. Muy bien. Gracias, Wilbert, por la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!